Hola amigos, aquí disfrutando del canto de este sensontle, que lo tomo como un agradecimiento por estar creando un lugar para que ellos estén felices aquí. Así que la naturaleza te agradece, haz también algo tú para que haya armonía alrededor de tu mundo. Un abrazo, nos vemos, disfruta la vida, yo disfrutando acá también de un fantástico día.